Hola, ¿también está bien? ¿Quién es que no hubo tres minutos para el tercero de aviones? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? El mundo es, ¿verdad? ¿También está? 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Está tocando el tráfico o va a salir? No, no va a despegar, ¿verdad? No, no va a tocarlo, gracias. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!